Muy buenas a todos, reaccionamos a la canción de Chequia para Eurovisión 2024. Yo no sé qué pasa este año, pero parece que los países tienen prisa por presentar su candidatura al completo. Tenemos ya al artista y la canción, en este caso Aiko, con su pedestal. Vamos a ver qué tal. Bueno. Tiene un rollo raro. Mucha fuerza, mucha energía. Ahí cambia un poquito el ritmo. Ahí está. Mucha personalidad, mucha fuerza. Comerse el escenario, creo que eso está bastante bien. La canción presta a ellos. La preselección, evidentemente, pues todo un poquito sencillito. Si hay que dejarse las pardas, se ve como las pardas en el escenario. ¡Chistío! A grito pelado. Ahí está. Una canción muy corta. Una sorpresa bastante rara, la verdad. Una propuesta que sí que me ha gustado. Me parece diferente, incluso arriesgada. Creo que el artista tiene... Se desenvuelve muy bien, ¿no? Le gusta disfrutarlo, tiene mucha energía, lo desprende. Y creo que eso, hemos visto un escenario, pues, muy sencillito. Una preselección de bajo coste. Pero en un escenario como el de Malmo, en Eurovisión, pues eso se puede magnificar de una forma increíble, ¿no? Una mejor coreografía, la realización, los fondos, todo eso puede hacer que esta canción, que tiene mucha fuerza, que tiene, no sé, un instrumental también muy potente. Oye, puede sacar de ahí algo bastante llamativo, destacar, sin duda alguna, porque, bueno, le veo bastante personalidad, bastante dominio. Y todo eso me ha gustado. No hay mucho con lo que comparar. Francia es una canción totalmente diferente, con lo cual, bueno, de momento hay opciones variadas. Ya veremos qué va saliendo. Pero bien, a primera sensación, el impacto ha sido positivo. Pero bueno, como siempre digo, está solo mi opinión. Me gustaría conocer la vuestra. Primero impacto, primera sensación al escuchar la candidatura de República Checa. Si creéis que este año vienen fuertes, vienen pisando para poder llegar a la final sin problema y obtener una plaza alta. O quizá no la veis para tanto, o todavía es muy pronto, lo que queráis, lo podéis comentar. Si os ha gustado el vídeo, por supuesto, dejadme un like, que es muy rapidito y me estáis ayudando. Al igual que también si os suscribís al canal y le dais a la campanita para que os llegue absolutamente todo. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random's Fame Vlog.